Sin duda Daniel Novoa fue la gran sorpresa en estas elecciones anticipadas y es que a pesar de no protagonizar las encuestas, irá a segunda vuelta con Luisa González del Correísmo. Según el analista político Esteban Ron, Novoa asumió votos en el debate, pero también le sirvió su trabajo en territorio. Además que fue una campaña creo que muy bien pensada, no se dejó sentir, no saturó de información al elector y eso en estos momentos el elector también aprecia. De su parte Deseo Machado, también analista político, considera que si algo ha caracterizado al Correísmo es justamente su trabajo en territorio. Luisa González ha trabajado territorio, los que más trabajado territorio en este país durante la primera vuelta han sido los Correístas y no solamente con el candidato o con la candidata en este caso. O sea, la propia movilización de los Correístas en territorio se ha dado con sus dirigentes locales. Entonces, según dice, la segunda vuelta no sería entre Correístas y Anticorreístas. Sino lo que vamos a asistir en la segunda vuelta posiblemente sea un enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo. Y ahí lo viejo quedó siendo el Correísmo, lo nuevo va a ser Novoa. Con esto coincide Ron y señala que Novoa no necesitaría de alianzas para la segunda vuelta. Daniel Novoa es un tema de lo nuevo. Si es que él tiene alianzas con lo viejo, rompería esta nueva hegemonía que está logrando. Entonces, ¿qué deberían hacer estos dos candidatos para las elecciones del 15 de octubre? Conectar con los sectores más jóvenes de esta sociedad. Me parece que han cambiado los tiempos, están cambiando los vientos, las preocupaciones y las centralidades políticas. En todo caso, tanto González y Novoa le quedan aproximadamente mes y medio para hacer una nueva campaña y definir nuevas estrategias. De estos dos rostros, los ecuatorianos deberán elegir a su nuevo presidente hasta el 2025. Edison Saavedra, Noticias 7.